¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes. Buenos días, Nicaragua, ya 5 de septiembre. Y como siempre agradecemos su fiel sintonía. Hoy en el segmento de emprendedurismo, tenemos el placer de poder tener por acá a nuestro amigo de Vivero Express. Con ellos vamos a platicar sobre lo que es el cuido de las plantas en su macetero. Y obviamente usted se puede llevar un precioso premio. A ver si me lo enfoca, por favor, Federico, que es esta bella planta que tenemos por acá. Usted solo tiene que llamar al número de estudio ahorita, que es el 2266-9983-84. Y el 2266-0691, llame y usted puede participar para llevarse esta preciosa planta con esta bella macetera que vamos a estar dando hoy. Gracias a nuestros amigos de Vivero Express. Hoy tenemos por acá a Walter García, con el cual vamos a platicar acerca de ello. Walter, buenos días, bienvenido. Muy buenos días y gracias por la invitación que nos han hecho a este programa de buenos días. Bueno, Walter, hablemos, en el cemento de emprendedurismo nos gusta hablar un poquito acerca de las ideas, de cómo se dio, cómo nace y el por qué. Coméntanos, por favor, desde hace cuánto está Vivero Express. Vivero Express nació, tiene aproximadamente un año y diez meses. Y sí nació una idea de que necesitábamos un ingreso más. Y yo trabajaba al lado de Niquinomo y conocí los jardines ahí al lado de Niquinomo. Y de ahí surge la idea de que la gente, principalmente aquí al lado de Managua, no tiene tiempo para estar llegando a Catarina. Y se le hace complicado, ¿verdad? Entonces, la idea de Vivero Express es traerle la planta hasta la puerta de su casa. Nosotros hacemos el delivery. Ok. Aquí en Managua, una vez a la semana, la gente nos contacta a nuestra página en Facebook, que aparece como Vivero Express, y en Instagram como Vivero Express 09. Ok. Y esa es la idea de Vivero Express, de traerle las plantas hasta su casa. E incluso nosotros damos las recomendaciones antes de llevarle las plantas a su casa. Y después de que ella tiene las plantas en su casa, nosotros seguimos dándole recomendaciones al cliente. Para el cuido. Para el cuido. Me encanta lo que estás mencionando. Hace un poquito más de un año y unos meses, nace la idea de Vivero Express. Vos decías que en ese momento estabas trabajando en el sector allá de los pueblos. Y verificabas, obviamente, la variedad de plantas. Para cómo se mantienen los jardines. Y hay una seguridad de poder crear esta opción y esta alternativa para todos los de la capital puedan tener plantas, puedan ornamentar perfectamente su jardín. Pero ustedes traérselas, porque por el tiempo laboral se les hace complicado a muchas personas el ir, el buscar, el hacer, obviamente, un sondeo de la planta más adecuada. ¿Cómo les nació a ustedes? Muchas veces los emprendimientos, las personas lo eligen bajo el conocimiento que han adquirido, la tradición familiar. Por eso muchos se dedican a la usina, otros se dedican a la costura. En fin, los emprendimientos van basados siempre con algo que tiene que ver ya de generación en generación o por el hecho de que es el conocimiento crío. En el caso de ustedes, ¿por qué decidieron plantas? Primero, creo que eso lo traemos cada quien en la sangre, ¿verdad? Como dice usted. Desde mi abuelo, a él le ha gustado cuidar las plantas cuando él estuvo vivo, ¿verdad? Entonces, yo venía con esa idea de las plantas y las plantas que me gustaban las plantas. Y cuando mi pareja me dice que quería emprender, ella quería poner un negocio de comida rápida. Pero es un poco más complicado lo de la comida y miré más fácil lo de las plantas. Ok. En el transcurso que llevamos estos años y 10 meses, nosotros hemos ido aprendiendo. De hecho, pasamos un curso hace poco en la UAM. Y de ahí viene pues todo esto, lo de las plantas. Ok. Significa que obviamente esto viene de, ya lo decía vos, de este amor y esta pasión que tenía tu familia, de tu abuelo. Esto ustedes lo vieron desde niño. Y obviamente esto les apasiona. Y a pesar de ello, ustedes se siguen capacitando. Y eso es muy importante para poder tener conocimiento para ofrecerle siempre excelente alternativa. En variedad de plantas, ustedes desde la página de Facebook, desde la página de Instagram, ustedes ofrecen las diferentes plantas. Las diferentes opciones que el cliente tiene para poder seleccionar. Porque aquí vemos, por ejemplo, estas son plantas que pueden ser para estar dentro de la casa. No solo para sembrar perfectamente. Tenemos cactus. O sea, ustedes le dan la variedad y le indican dónde tienen que poner la planta. Sí. De hecho, pues la gente aquí, nosotros con el tiempo hemos aprendido de que la gente quiere una planta, de que no necesite mucho cuido, porque ellos trabajan. Correcto. Y dice, en mi espacio no hay mucho sol. Es reducido. O si tengo bastante sol, no tengo sombra. Entonces nosotros les damos recomendaciones de qué tipo de planta pueden tener ellos. Ok. Y la mayoría que ustedes dan son plantas ornamentales que vienen en maceteras. Pero también ustedes le dan opción al cliente que si quiere ellos mismos poderlos obviamente trasplantar esa planta al área de su jardín. Sí, nosotros nos acomodamos a lo que el cliente demande. Lo traemos en sus bolsas negras, si ellos lo prefieren así. O inclusive en maceteras, depende del tipo de macetera. También tenemos sistema de apartado, porque usamos unas maceteras casi de un metro de alto. ¡Wow! Entonces, nosotros damos el sistema de apartado, porque le pedimos al cliente el estilo de la macetera, el color. Y eso tiene que llevar un proceso de unos 20 días. Entonces, para solicitar esa planta, nosotros solicitamos el 50%. Y en el transcurso de los 20 días, mientras se está fabricando la macetera y se la vamos a dejar hasta su casa, ellos cancelan el otro 50%. Oye, me encanta lo que estás diciendo. Aquí no solo se involucra la planta, aquí se involucra también el estilo, el diseño, la tendencia que quiere el cliente seleccionar una planta acorde a su decoración, la macetera acorde también al ambiente donde la va a colocar. Y ustedes ofrecen también esa parte de poder hacer una macetera muy personalizada en base, obviamente, al área donde va a estar. Ya lo decía vos, pero pues esto es por un sistema de apartado, el cual se tiene que dar un monto ya para ir trabajando y luego se cancela al final. Ok, en este aspecto, en este proceso, vos decías que un día a la semana ustedes bajan y lo distribuyen en la capital, donde lo van a dejar, obviamente. Por ejemplo, hoy lunes iniciamos semana y alguien está viendo ahorita, pues, quiere aprovechar de que usted esté iniciando la semana. ¿Qué días de esta semana bajan? Nosotros venimos fines de semana. Ok, entonces sería el sábado o domingo que ustedes bajan a dejar las plantas para todos aquellos que quieran adquirirlas. Ustedes tienen, vos decías, varias opciones, porque acabas de mencionar de que hay una es pura apartado, o sea, que es una macetera, pero también tienen ya al instante que alguien la selecciona, esa quiere y ustedes se la traen el sábado o el domingo. Así es. De diferentes precios, me imagino. ¿Cómo si nos percibiese que las plantas varían? Mi esposa es amante de las plantas y me he dado cuenta que hay plantas que son baratas, de 15 a 20 pesos, pero hay otras que son, que no sé de qué están hechas, pero igual son caritas, igual las maceteras. O sea, hay maceteras que son baratas, accesibles, ya con diseño, estilo y todo, pero hay otras que son muy elevadas. Entonces, los precios de ustedes, de dónde hicieran, no me da el total, sino desde dónde hicieran. La gente hace una idea, más o menos. Bueno, de hecho, pues las maceteras vienen desde los 400 Córdoba hasta los 2.500 Córdoba. Eso incluye... La planta. La planta. Oígame, para que usted perfectamente pueda hacer, aquí nuestra siguiente invitada abogada ya va a buscar plantas, oíste. Toda una opción para que ustedes puedan decorar su hogar, su jardín. Me encanta. Desde 400 Córdoba hasta 2.500 Córdoba. Eso incluye la planta y la macetera para que usted pueda perfectamente llevar a cabo lo que es esta selección de plantas. Bueno, ahora, para la selección de plantas de ustedes como emprendimiento, no todas tienen la facilidad de pegar en el lugar donde el cliente te solicita. Vos me decías al inicio que ustedes le dan la sugerencia. Pues, mejor manténgale en la macetera porque es la única manera que se mantenga, porque la tierra donde usted vive, pues no es tan adecuado. El ambiente por el sol, el calor, lo inóspito. Entonces, ustedes le dan todas esas recomendaciones. Y me decías que al adquirir también ustedes siguen dándole recomendaciones de cuido. Sí, de hecho, pues, al lado de Mazatepe, donde nosotros tenemos el vivero, el clima es más fresco. Y al bajar las plantas hacia Managua, aquí el clima es muy caliente. Entonces, la recomendación inicial que nosotros damos es que en cuanto ellos reciban su planta, no la trasplante al instante, porque ella primero tiene que adaptarse al clima. Entonces, tiene que pasar un proceso de unos 3 a 4 días para que se adapte al clima. Hacer un hoyo profundo y dejar tierra removida en la parte de abajo para que la raíz, cuando ya caiga la planta, se pueda desarrollar perfectamente. El problema es que muchas veces la persona solamente hace la perforación al tamaño del terrón de tierra que trae la planta. Y la raíz se entume, no puede desarrollarse muy bien. Ok. Y dime, Walter, ¿usted hace un sondeo de qué plantas son las más adquiridas por la población para tenerlas siempre al instante, porque son las que más buscan? Sí, de hecho, pues, con Vibre Express, lo que más nos piden son las plantas medicinales aquí en Managua. Ah, bien. Dime. Y aparte de las plantas medicinales, lo que estamos trabajando bastante son estas pequeñas que están viendo aquí, son recordatorios. Ah, ok, plantas de recordatorios. Entonces, la rosadita es una opción que nosotros tenemos en una caja de acetato para 15 años, para boda. Esa está en un precio de 140 Córdoba, ya viene con su tarjetita de presentación. Depende de la ocasión, ya sea 15 años, boda, le ponemos los nombres, ese es personalizado. La blanca que está viendo ahí es la más sencilla, la más económica que tenemos en 50 Córdoba. Y la que tiene aquí a este lado con yute, esa le cuesta 60 Córdoba por docena. Tenía rato en escuchar yute, viste, ya me recordaste algo de yute. Qué bonito, o sea, estamos viendo entonces una variedad de opciones para la población, para que pueda seleccionar la planta adecuada. Ya lo decía, también lo hacen para recuerdos, para souvenirs, para un evento empresarial, familiar, boda, 15 años, bautizo, cumpleaños, fiesta. Usted puede dar también una planta, que es una excelente opción, así sembramos en nuestra casa. Y ya decía Walter que se ha visto la petición de muchos por plantas medicinales. Bueno, repitámosme, estimado Walter, por favor, para que te puedan contactar en las redes sociales, números telefónicos, o de igual manera, pues, cómo puede la gente hacer sus pedidos. ¿Dónde los pueden localizar? Sí, en Facebook nos pueden encontrar como Vivero Express, y en Instagram como Vivero Express 09, y nos pueden escribir a los WhatsApp 5502-4593. Ahí ofrece una variedad de todos los servicios, desde lo que va con la macetera, sin macetera, para recordatorio o para cualquier evento, ustedes se abocan con nuestros amigos de Vivero Express, y ellos con mucho gusto le traen la planta para su evento. Y ya saben, la logística, usted compra, puede apartar, una vez a la semana se la traen, para que usted pueda ir sembrando y adecuando su hogar. Walter, muchas gracias, ¿viste? A usted. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte del programa. Igual, siguen llamando para que se lleven esta preciosa planta ahí, señalame, por favor, Federico. Miren qué linda, ¿qué planta es esta? Es una anturia enana. Una anturia enana, ok, crece un poquito. Ese es su tamaño. Ese es su tamaño, ya. A ver, ok. Entonces, ¿esta es de mucho cuido o poco cuido? No, esa es de poco cuido. De hecho, primero, la macetera tiene que tener un sistema de drenaje bien adecuado para que no se acumule el agua. Y el sustrato que trae también ya está adecuado para la planta y solamente necesita agua dos veces a la semana. Excelente. Entonces, el que se la gane, ya sabe, ahí tienen las recomendaciones. Sigan llamando para que sean partícipes de esta rifa. Vamos a una pausa y venimos con más invitados. Gracias por ver el video. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.